Te canto esta chacarera Porque tu pueblo te está esperando Paisano que lo dejaste en el olvido Por irte andando Paisano que vuelve a pie Cuando se marchó a caballo Paisano tú que dejaste Un pago por otro pago Como duele la ausencia de madrugada Por la tierra ajena La noche es más larga Por la tierra ajena No se asoma el alba Si no es para hablarnos Si no es para hablarnos De la tierra amada Como duele la ausencia De madrugada Por la tierra ajena La noche es más larga Por la tierra ajena No se asoma el alba Si no es para hablarnos Si no es para hablarnos De la tierra amada No se asoma el alba No se asoma el alba Si no es para hablarnos Gracias.